¡Sales amigos! ¡Ah! ¡Allí está el último! ¡Ay, ay, ay! ¡Allí está! ¡Ah! ¡El más mansito! ¡Sales amigos, jinete! ¿Alguien que le quiera apuntar con espuelas de una vez? ¿O quién dice el ganadero, pues? ¡Sales! ¡Amarren ese toro que ya está el amigo Chichito! ¡Para que vean que aquí en el carrizal! ¡Por eso! ¡Por eso es que los amigos de la soledad se lo llevaron para allá! ¡Porque este es un hombre valiente! ¡Trae ganas! ¡Y nada más lo que vean! ¡Sin cuerneras! ¡Sin escuelas! ¡Puros pelos! ¡Ahorita el amigo Chichito va a hacer el honor a este toro! ¡Ahorita el amigo Chichito! ¡Ahorita el amigo! ¡Ahorita el amigo Chichito! ¡No se desempere! ¡No se desempere! ¡Ya está! ¡Ya está! Entonces el amigo Chichito ¡Ahorita el amigo Chichito! Jajajaja El amigo Chichito Nervantes ¡Gracias! 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 Reina Malinense nos va preparando con un bonito zómbico Esto se va a poner bueno Con este vamos a cerrar Un broche de oro Y aquí ¡Gracias! 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 ¿Se suena? ¿Se lo más y nada menos? ¡Gracias! 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 la mano adentro con este chito cuanta el suportador Chito Ruge con los montos de los montos que todos los trabajos de sube hasta chito arriba con las piernas de vista con que vean el hombre como forma un animal grande el jinete de su pormito con la mano atrás le puedes salir al chito vale cuéntaselo 2 3 4 5 6 ahi esta dale, dale otra mordida de cola dale uno dale chito cuidado por ahi ahí esta, cuidado chito 4 5, 6, 7 yai, 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 vengan los lazos vengan los cabezales una vez, mi hijo ¡Eso! ¡Ya cayó eso! ¡Cámonos los cayeron! La monta está dada por buena. ¡Tengan cuidado! ¡Vale! La monta ya está dada por buena. ¿Ya vieron? ¡Gracias, amigo Chico! ¡Gracias, Rey La Malinense! ¡Gracias! ¡Gracias, Rey La Malinense! ¡Gracias, Rey La Malinense! ¡Dale, con esto! ¡Nos despedimos! ¡Gracias! ¡Comitiva! ¡Por hacernos esta invitación! ¡Gracias, amigo Mago! ¡Gracias, Rey La Malinense! ¡Felicidades, mi hijo! ¡Gracias, Rey La Malinense! ¡Gracias por ver! 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 ¡No hay novio! ¡No hay novio! ¡No hay novio! ¡El novio va a dar una! ¡El novio va a dar dos! Se va a quedar soltera para toda su vida. ¡No hay novio! ¡No hay novio! ¡Oigan! ¡De los que están adentro! ¡Ahora Cochi! ¡Ahora Rengo! ¡Blody! ¡Viva vez! ¡Echeme, cabrones! ¡Hay premio! ¡Hay premio! ¡400 golos! ¡Ahora muchachos! ¡Vámonos! ¡No hay novio! ¡No hay novio! ¡Muchachos! ¡Ganzo ya no quiere! ¡Ganzo ya no quiere! ¡Ganzo dice que ya no te hace corazón! ¡Solo muchachos! ¡Solo muchachos! ¡Solo muchachos! ¡Conti el novio! ¡Conti el novio! ¡Ya llegó el novio! ¡Vámonos! ¡Ya llegó el novio! ¡Condenado novio! ¡Dónde andaba! ¡Los que andan amarrando! ¡Echa de una bomba, cabrones! ¡Vamos a echarle una bomba! ¿Quién quiere montar? ¿Quién quiere montar? ¡400 barros de premio! ¡Cerveza a morir! ¡Hasta que te caigas de cerveza! ¡Y bueno, a ver qué más te llevas! ¡Vamos a ver el premio! ¡Ganzo ya no quiere! ¡Dice que ya no! ¡Ganzo dice que ya no! ¡Hay novio! ¡No hay novio! ¡¿Y hay novio?! ¡Eso! ¿Dónde están? ¿Quién está el novio? ¡Vengase para adentro, novio! ¿Dónde está el novio? ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, primo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? ¡Dónde está el novio? ¡Que se venda el novio! ¡Que se venda el novio! ¡Así suena el imperio! ¡Aquí viene! ¡Ora, anda la camisa azul! ¡Ora! 1, 2, 3! ¡Aquí viene! ¡No hay novio! ¡Ay! ¡Ay, ups! ¡Ora! ¡Oh, vos! ¡Isteria! ¡Aquí viene! ¡Yo es mi hombre! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va luchando! ¡Se va luchando! ¡Levanta! ¡ zorrito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Dios, no! ¡No! 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 y viene guerrerense de Toto Tepeño en sus lomos, así que vamos a echarle ganas. Llegarito número 4. Venga pues, vamos a irnos a la jugada, así que amigos de la banda, arremanguenla, arremanguenla, arremanguenla muchachos. Llegarito número 4. 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 Y por qué no me regalas un aplauso para este imperial, por qué no me regalas un aplauso para este imperial. Llegarito número 4. Llegarito número 4. Llegarito número 4. Venga pues, vamos a la primera. Llegarito número 4. 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 Llegarito número 5. Llegarito número 4. Eso hizo la primera como tenía Amigos de la banda vamos a ponerle música Amigos de la banda hay que ponerle música Nos dicen que la banda le ponga música Que le ponga ambiente Que le ponga sabor Porque el imperial trae toda la lumbre Así suena el imperial Que le ponga sabor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chavo! ¡Gracias, Chavo! ¡Aja, muchachos! ¡Qué bonita monta! ¡Regálame el aplauso! ¡Qué bonita monta! ¡Realâmme un aplauso! ¡Qué bonito juega este toro! ¡Qué bonito repara! ¡Qué bonita vuelta se aventó el día de hoy! ¡Bueno, muchachos! Pues vamos a continuar. Dios mío. Ese, aquí está. Mira nomás que chulada, venga, venga la tercera Se llama, se llama Cielo de Estrellas Toro Mocho, ese toro pinto, bonito, color blanco Toro salpicado, así que vamos a meter a la muchacha Este Cielo de Estrellas, desvestimos a este berraco Y que se vaya a descansar, que se vaya a dormir ahora sí ¡Amenos! 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 ¡Venga la jugana! ¡Venga la jugana! ¡Venga la jugana! ¡Amenos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora muchachos, montamos esta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que bonito este toro un toro muy parecido a un toro peculiar que diera ya Juan Pandeliego Oaxaca un toro llamado el Candril con esa misma un toro mucho más grande con esa misma turbulencia un toro muy bonito chocolate ya que fue metido en ese cajón que está listo para ser montado solamente esperamos a que lo arreguen lo vistan en todo lo vistan al cinente yo creo que ya está listo amigos de la banda miran los amigos de la banda están bien puestos amigos de la banda no les han llevado cerveza no, no les lleven cerveza porque si los de aquí arriba ya no quieren tocar porque no hay cerveza chingados no traigan cerveza también los de aquí arriba no les han dado cerveza el club no les han dado ¡Gracias! 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 ¡Corrizal! ¡Chingada suerte! ¡Estoy en Carrizal! ¡No hay gente de Carrizal! ¡Es el cormo, cabrones! ¡La gente del Carrizal! ¡Ese grito y ese chiclí Sherizo! Hoy ya oí ese grito, cabrones ¿Quiénes son los de la banda? Andan como burros el mayor ¿O Japon cómo grita ese grito? Ese grito amigos de la banda Hoy nomás como grita Como unas lobas Eso Bueno muchachos Vamos a Vamos a echarle un novio a mis amigos de la banda Porque no creo que quieran novia O si quieren novia Vamos a conseguirle una novia ahorita aquí en este video Allá mis amigos de la banda Allá abajo del imperial ¿Quieren novia o novio? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buena jugada! ¡Nos acaban de regalar! ¡Vaya que este toro que salió volteando bonito! ¡Este jinete que resistió hasta el último momento! ¡Hasta lograr hacer una buena queda! ¡Bueno muchachos! Un minuto se llamó Sacundira ¡Viene el turno del toro llamado... ¡Penacho! ¡Se llama Penacho! ¡Y viene Ema de San Brasico! Así que mis amigos de la banda si quieren música les soltamos si quieren. ¡Vámonos! El escenario de ustedes. Amigos de la banda nos dicen que se pueden tocar la canción de tonalá sí... Si la traen, pues bueno, hay que complacer al público Y si no, pues lo que saque la cuchara ¡Vámonos! 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 ¡Venga Venga! ¡Venga Venga! ¡Venga! 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 Aquí esta este parto llamado llamado ¡ ¡Gracias! 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 No supo a dónde irse Lo mandó al suelo Bueno muchachos Continuamos con lo siguiente Viene la siguiente jugada Se llama el Penacho Ahora sí, número seis Se llama el Penacho y es Ema de San Francisco así que vamos a ponerle música y si no, pues bueno, mis amigos de la banda ya se cansaron, mis amigos de la banda ya también, échale ¡Empere! ¡Tono Tono Imperial! ¡Empere! 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 Se llama El Pernacho y no quiso accionar El Pernacho, se llama El Huebón y viene Chancas de Puebla, Chancas de Puebla, así que vamos a comunicarlo y pues bueno le ponemos música amigos de la banda si quieren música, hay que ponerle música, hay que ambientar a nuestra gente, la gente quiere seguir tomando, la gente quiere decir salud, la gente quiere escuchar corrido, la gente quiere escuchar canciones, quiere que nos trae de Imperial, así que mis amigos de la banda Imperial, el escenario es ustedes, así que tenemos. ¡Avanos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los huevones? ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Se llama el huevón! ¡La monta número 8! ¡Se llama el huevón! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Música 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 Música